Toma fotos del cometa desde tu celular Tu puedes tomar fotos desde tu celular fácil y rápido Solo necesitas un tripié y un celular Busca un lugar con horizonte libre de obstáculos Coloca tu celular en el tripié Abre la cámara de tu celular Busca el modo pro o manual de la cámara Ahí verás si el ISO o ASA le aumenta hasta 800 o más Después buscas el tiempo de apertura Intenta entre 10 y 30 segundos Juega un poco con el tiempo, dispara y espera al resultado Si te gusta, felicidades Si no te gusta, intenta reduciendo o aumentando el tiempo de posición Buena suerte con tus fotos